Amigos, el día de hoy me toca entregar un Sentra SR Platinum En la versión bitono también, por cierto, y en este nuevo color rojo Merlot El día de hoy vamos a hacer entrega a Nayeli y a Daniel De este hermoso Sentra SR en rojo Merlot La verdad es el primero que entrego en este color No nos había llegado de hecho casi SR Platinum en el modelo 2023 Y en este caso se lo van a llevar el día de hoy Se lo llevan con una oferta comercial con tasa de interés del $9.90 A un plazo corto que fueron 18 meses y con un año de seguro gratis Como verán, la verdad este color se ve bastante bien Esta versión, recuerden que la SR Platinum Y en este caso que es bitono, tiene un precio de $522,900 pesos Ya tiene los asientos en piel Recuerden que esta versión también ya tiene distintos asistentes Como el sensor de punto ciego Sensor de abandono de carril Tenemos aquí el control crucero adaptativo Sonido Bose Cambios al volante Quemacocos también Recuerda que este viene con 6 meses de asistencia De Nissan Connect Services Entonces la verdad es que es una muy bonita versión Para aquellos que estén interesados Pues recuerden que nos pueden contactar vía WhatsApp Todas las unidades son sobre pedido Se están tardando un poquito de tiempo Recuerda que lo principal es tramitar tu crédito Y dejar un anticipo para tener ya asegurado tu carro Artless I.O. Artless I.O. Music Licensing Reimagined Música 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 Gracias por ver el video.